Hablemos ahorita mínimo de México ¿Cómo crees que lo ve México eso? No, bueno, pues México ahora sí que lo ve Desde el lado material Material, ¿verdad? Todo material Y yo te voy a decir una cosa Material existe en cualquier tipo de relación Sea una relación de disparidad o no ¿Por qué? Porque hay algo que se llama Ley de vida ¿Qué es la ley de vida? La ley de vida es un dar y un recibir Si tú estás dando algún acto de servicio Independientemente de lo que tú des a la relación Hay que estar dispuestos también a recibir ¿Qué es lo que también vas a recibir de vuelta? Si tú vas a dar algo ¿Qué es lo que estás recibiendo de vuelta? Y muchas veces es visto como Si vas a recibir algo material No, entonces pues no te atrae No es amor O no es algo afectivo Entonces sí es muchas veces como esas ideas Que tenemos impregnadas Desde Las carencias Las exigencias Que mi bolsita del amor rota Son varios los puntos que Nos ponemos a cuestionar, ¿no? Muchas veces entonces Si yo le estoy aceptando Una energía Yo le llamo energía Porque ahora sí que Todo lo que tú des es energía, ¿no? Si yo estoy recibiendo energía Pues voy a ser criticada socialmente, ¿no? Si tú estás recibiendo energía Vas a ser criticado socialmente ¿Por qué? Porque se espera Siempre se espera una relación Que no estés por lo material Que estés por el amor Ajá, que estés por el amor Por el amor, sí, sí, sí Inclusive también está súper mal visto Que estés por las relaciones sexuales, ¿no? Y es, ay, estás enculado, estás enculada ¿Ya? No$2,2,3,3,4,4,7,8 Y la vale Gracias.